Siempre felices, siempre contentos, siempre arriba Para hablar de la causa palestina en este programa de la Federación Palestina de Chile Querida Andrea Anais Exactamente, este que es Palestina por siempre El programa oficial de difusión de la Federación Palestina de Chile Vamos a comenzar el programa contándoles una noticia estupenda Una oportunidad única Viene a Chile por primera vez el historiador israelí Ilan Papé El que habló del genocidio del pueblo palestino Imagínate, un israelí hablando del genocidio del pueblo palestino Es un tipo, pero de altura Exactamente, y es una oportunidad única Será el día primero de junio en el Club Palestino a las 19.30 horas Es gratuito César O sea, hay que venir nomás Solamente tienen que venir ese día a escuchar al extraordinario Ilan Papé Ilan Papé fue profesor de la Universidad de Haifa Digo fue, porque precisamente fue expulsado de la universidad Por adherirse a la campaña contra el boicot Desde la lista que él maneja, que es el área académica Ahora es profesor de la Universidad de Exeter en el Reino Unido Así que ya saben, una oportunidad imperdible Vamos a estar contándoles respecto a la visita de Ilan Papé a Chile Recordándolo a través de nuestra cuenta del Twitter Que es el Arroba Pro Palestina Les repito, primero de junio, 19.30 horas en el Club Palestino, gratuito Tenemos una nota al respecto No es fácil describir a Ilan Papé Tal vez lo más sencillo es decir que pertenece al grupo de los nuevos historiadores israelíes Aquellos líderes académicos que se han atrevido a desclasificar los archivos más importantes de la historia moderna de Palestina e Israel Fue en esa búsqueda cuando comenzó a desarrollar una mirada poco antes vista dentro de los integrantes de la sociedad israelí Y dio a conocer su polémica teoría sobre la limpieza étnica Aquella en la que se revelan los intentos sionistas por aniquilar cada aspecto de la sociedad palestina Durante los últimos años del mandato británico en un plan conocido como Dalet Ilan Papé está dentro de una playa de historiadores y periodistas revisionistas israelíes Que han tenido la valentía de ir contra el discurso oficial Y el discurso que predomina en toda la sociedad israelí Que muestra a los palestinos como unos desalmados Una gente con tendencia homicida Y que son poco... Y que difícilmente calificarían para seres humanos A partir de la desclasificación en esa época de los archivos Tanto de Estados Unidos como de Inglaterra y de Israel En torno al conflicto palestino-israelí A partir de esa información importante Que hasta ese momento estaba sellada No la podía conocer nadie Él ha aprovechado esa información Y ha desmentificado todo lo que el Estado de Israel dice hacer Sus padres son judíos alemanes Y migraron durante los años 30 a Palestina A causa de la persecución nazi Tal vez por eso es que Papé Ha desarrollado una particular sensibilidad Frente a las temáticas como la desposesión y la injusticia Pero esa forma de ser le ha jugado numerosas malas pasadas Una de ellas fue su expulsión como profesor de la Universidad de Haifa Por declararse en favor del boicot académico O una aterradora amenaza de muerte Ocurrida en 2008 que lo obligó a dejar su hogar en territorio israelí Para radicarse en el Reino Unido En donde ejerce como profesor de la Universidad de Exeter La relevancia de este historiador israelí a nivel mundial Hizo que diversos dirigentes de la comunidad palestina Hayan puesto sus mayores esfuerzos en cumplir un gran sueño Traer a Ilan Papé a Chile Esta aspiración se concretará el día domingo 31 de mayo Cuando Papé aterrice en nuestro país Durante su estadía en territorio chileno El escritor tendrá la oportunidad de reunirse con los dirigentes de la colectividad palestina Y que explique con sus propias palabras lo que está pasando en Oriente Medio Especialmente lo que pasa con los palestinos Que como sabemos es uno de los grandes dramas del siglo XX ¿No es cierto? Es un pueblo que está esperando poder progresar en paz y libertad Y cuyo objetivo principal es tener una palestina libre Como Estado respetado por el resto de las naciones Es muy importante que vengan el día primero de junio Toda la comunidad palestina y además estamos abiertos a toda la comunidad chilena En el sentido de que poder permear en la juventud palestino-chileno Y en el público general chileno Y además permear a los gobiernos de Chile Para que en el futuro sigan apoyando Este futuro Estado palestino En los foros internacionales y en las Naciones Unidas Si aún no ha leído alguno de sus libros más famosos Se los recomendamos para que se ponga al día Y pueda prepararse para su encuentro personal con Ilan Papé Si desea adentrarse en la temática del Nakba Y leer un texto lleno de solidez argumentativa Le recordamos la infaltable limpieza étnica de Palestina Ahora bien, si le interesa profundizar en los orígenes de la ocupación Podrá hacerlo a través de Gran Bretaña y el conflicto árabe-israelí En cada uno de estos libros No solo encontrará un detallado repaso por la historia reciente de Palestina Sino que además podrá ser testigo de la descarnada sinceridad Que se esconde tras la pluma de uno de los historiadores israelíes Más controversiales de los últimos tiempos Entonces, clarito Ilan Papé, el intelectual israelí Que defiende la causa palestina en Chile En el Estadio Palestino el 1 de junio A las 19.30 horas Y no quiero que se me escape Andrea Nais La otra vez le hacíamos un reconocimiento al escritor uruguayo Fallecido Eduardo Galeano Por su compromiso con Palestina Bueno, se me fue Ginter Grass Premio Nobel de Literatura 1999 Premio Príncipe de Asturias del mismo año Un tipo que ha escrito de todo Novela, cuento, teatro Ginter Grass falleció hace pocos tiempos Menos de un mes a los 87 años También fue un defensor de la causa palestina De hecho escribió, me acuerdo, en el año 2011-2012 Lo que hay que decir Es un poema Hacia los palestinos Producto de las atrocidades de la potencia ocupante israel Dicho eso, querida Andrea Nais Oye, pero eso es muy importante Papel y lápiz, repítalo de nuevo Para quienes quieren buscarlo en internet Y leer el poema Ginter Grass se llama Lo que hay que saber o lo que hay que decir Por ahí está la cosa ¿Por ahí está la cosa? Por ahí está la cosa ¿Y vamos con un poco de música? Eso ¿Los Cheja de Brothers puede ser? ¿Te gusta? ¿Por qué no? Pero... A mí me encanta Ya A mí entonces Gracias Música 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 y 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 si hablamos en palestina por siempre de personas comprometidas pero así hasta los tuétanos como diría alguien con la causa palestina aparece el pin floyd roger water o no? por supuesto hablamos recién del boicot en lo académico con nuestra nota anterior ahora les contamos respecto al boicot cultural porque precisamente fue de roger water que increpó al cantante de robin williams por su presentación en israel la presentación se llevó a cabo igual no tuvo ni un poquito de vergüenza porque robin williams verdad es embajador de buena voluntad del unicef claro le dijo que renuncia roger water de hecho le dijo renuncia si vas a cantar a israel renuncia entonces claro y no funcionó ni por un lado osea cantó igual y no renunció igual no le importó si le importó a la rapera hip hopera norteamericana Lauren Hill le agradecemos que ella si escuchó el llamado del boicot y canceló su concierto en israel mira digno digno muy bien hecho creo que un boicot cultural de repente para todos nuestros televidentes si no lo entienden lo tenemos aquí en una nota en palestina por siempre les vamos a contar y es más también les vamos a contar algo que es muy importante que no podemos dejar pasar si no lo ven en los medios no piensen que no sucedió algo tenemos que manifestar en buenos aires ya se funó como dicen por ahí a la empresa mecorot que es una empresa que roba agua a los palestinos desde los territorios ocupados para entregarla a los colonos israelíes entonces como es un tremendo ejemplo el gobernador de marga marga lo ha traído lo trae a chile a la empresa mecorot para que nos explique cómo hacen esto de hacer rendir también el agua como roban amigos míos cuéntanos por favor y les rinde muy bien así que eso y respecto al boicot cultural ahora en esta nota de palestina por siempre a estas alturas el cantante roger waters ya es un reconocido activista del movimiento de boicot desinversión y sanciones el ex líder de la banda pink floyd no sólo ha aprovechado su popularidad para difundir públicamente un mensaje de justicia para el pueblo palestino sino que además ha liderado el debate en torno al movimiento que pretende aislar a israel del escenario mundial la estrategia del boicot primero nace dentro de la sociedad palestina es una podríamos decir que es una resistencia no violenta es una resistencia pacífica contra la ocupación israelí lo que busca es presionar a israel político políticamente hablando económicamente hablando culturalmente hablando en todos los sentidos para que israel respete el derecho internacional esta vez roger waters arremetió contra su colega británico robbie williams quien durante los años 90 alcanzó la fama internacional a través de canciones pop como angels o rock dj todo comenzó cuando williams anunció que como parte de su nueva gira mundial llevaría a cabo su primer concierto en israel durante el día 2 de mayo como respuesta roger waters de 71 años publicó una carta a través del medio online news magazine salón en ella escribió que el concierto sería una señal de apoyo a los abusos israelíes contra los niños palestinos este impasse no ha sido el único llamado de atención llevado a cabo por los activistas del boicot hacia artistas internacionales fito paez diego torres riana y chakira son sólo algunos de los famosos cantantes que han decidido actuar en israel a pesar de las advertencias de los activistas por los derechos humanos pero el boicot cultural no es la única estrategia destinada a provocar un aislamiento hacia israel de hecho los movimientos más exitosos han sido los relacionados con el ámbito económico a modo de ejemplo durante el año 2014 en buenos aires numerosas protestas lograron detener un millonario proyecto de agua potable que estaba siendo liderado por mecorot una empresa que abastece el 80% de israel y que se apropia ilegalmente del agua palestina para desviarla hacia las colonias ilegales judías durante la semana pasada se dio a conocer que el gobernador de la provincia de marga marga en chile está llevando a cabo conversaciones con los ejecutivos de mecorot con el fin de generar un intercambio de conocimientos relacionados con la agricultura nosotros como chilenos de origen palestino estamos instando por lo tanto al gobernador de marga marga a no legitimar la ocupación israelí a no mirar a israel como un estado normal que se comporta de acuerdo a la norma del derecho internacional lo que hace israel es todo lo contrario es un estado que ocupa a otro que asesina que masacra y está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino y además esta empresa mecorot es la que contribuye al robo constante de agua al pueblo palestino tal vez esta pueda ser su oportunidad para poner en práctica lo aprendido y comenzar a ser parte del movimiento BDS internacional el mes de mayo mes de la catástrofe del pueblo palestino que se conoce como el NACBA exactamente el NACBA palestino comenzó un mes de mayo hace exactamente 67 años atrás el año 1948 comenzó la catástrofe del pueblo palestino la catástrofe que hoy vemos a diario que vivimos a diario todas aquellas personas que están en este momento en palestina y aquellos que en distintas etapas del NACBA tuvieron que salir de palestina se partió palestina sin preguntarle a los palestinos si estaban de acuerdo o no digamos precisamente se aludió a que era una tierra sin gente pero una gente sin tierra Golda Meier me suena a ver una poeta ¿no? por favor ahora lo que uno realmente no entiende es como que si nosotros aquí en Chile por ejemplo tuviésemos que vivir bajo las órdenes de los paraguayos o de los alemanes o llegaran de Singapur y empezaran a decirnos lo que tenemos que hacer o sea hacerte sentir extraño en tu tierra bueno el mes de mayo es el mes de la catástrofe palestina que se conoce como el NACBA y tenemos una nota Andrea exactamente aquí tenemos una nota en palestina por siempre mucha atención el año 1948 fue el principio de la catástrofe el pueblo palestino comenzaba a ser víctima de un plan de violencia y terror ese año grupos armados sionistas lograron asesinar a más de 15.000 palestinos quienes lograron sobrevivir no tuvieron mejor suerte más de 800.000 palestinos fueron desalojados de sus hogares y desplazados de sus aldeas atrás quedaron sus casas, sus sueños, sus plantaciones de olivos y atrás también quedaron los más viejos quienes no tenían las fuerzas necesarias para poder escapar sobre el sufrimiento de miles de personas se implantó el nuevo estado de Israel que ocupó y arrasó sin piedad con más del 78% de la palestina histórica el resto del mundo mientras tanto hizo caso omiso y los mandatarios sionistas se esmeraron en asegurar que aquella tierra estaba desierta desde entonces comenzó a construirse una gran maquinaria de terror que no solo intentó aniquilar al pueblo palestino por medio de la limpieza étnica sino que además lo mantiene aprisionado bajo un sistema de apartheid que perdura hasta el día de hoy 67 años después la catástrofe palestina sigue viva en los más de 7 millones de refugiados y desplazados que siguen reclamando su derecho al retorno y al reconocimiento de sus derechos inalienables contenidos en numerosas resoluciones de las Naciones Unidas el inhumano proyecto sionista del año 1948 tuvo éxito logró ocupar las tierras del pueblo palestino ahuyentándolos por las fuerzas de las armas y cometiendo grandes pero silenciosas matanzas cambiaron rasgos demográficos y destruyeron 417 aldeas para contarle al mundo la gran mentira sionista que los palestinos no habían estado nunca en aquella tierra que nunca habían existido que no tienen presente ni pasado ni memoria a pesar de esto la verdad sigue viva en la búsqueda de la identidad palestina y su existencia en la historia sigue viva en el empeño de los pueblos subyugados por liberarse y esto es así gracias a la firmeza corporal y cultural de los palestinos y a la conservación de su memoria colectiva Partimos nuestro programa contándoles respecto al NAGBA que ocurrió en palestina a partir del año 48 pero según muchos Fouad esto el NAGBA en sí partió hasta un poquito antes eso y algunos otros temas más vamos a conversar hoy día con Fouad Dawabi que nos acompaña aquí en palestina por siempre el año 48 además de partir lo que es el NAGBA palestino es el año en que nació Fouad bienvenido en Fouad a palestina por siempre Fouad que significa aquellos que como tú nacieron a partir del año 48 son ciudadanos palestinos son refugiados son apatrias no apatrias no de ninguna manera somos un pueblo cuya identidad cuya identidad es bien clara y data de hace 10.000 años atrás de historia conocida y somos los creadores de la primera ciudad de estado en el mundo como lo fue Jericó por lo tanto tenemos nuestro territorio definido y nuestra identidad también definida por lo tanto yo no acepto el el término refugiados ni mucho menos apátrida somos lo que sí somos gente expulsada de sus propios hogares y propiedades somos expulsados porque refugiados para nosotros es denigrante apátrida es mucho más denigrante porque nosotros sabemos cuál es nuestro origen y de dónde sale nuestro origen y no como aquellos que van y colonizan otros territorios en nombre de Dios de un Dios vengativo de un Dios vengativo y que además para ser un Dios tendría que ser bastante racista bastante eclesista como para poder hablarnos de un pueblo elegido selectivamente elegido por Dios y mi pregunta es la siguiente si hay algunos que se consideran elegidos que somos nosotros somos hijos de quién somos no dicen que somos hechos a imágenes semejanza de Dios y por qué ellos son elegidos por un Dios que ordenaba penetrar las ciudades cananeas y filisteas matar a todo ser viviente y apoderarse y apoderarse de sus riquezas si existiese hoy en día este tipo de personajes serían condenados en los tribunales internacionales como criminales de guerra y si eso es tan evidente si es tan claro la injusticia con el pueblo palestino como qué pasa en estos 66 años que el problema sigue tal cual que no tenemos existe un derecho de retorno pero que tampoco es tal o que por lo menos no se puede ejecutar o que por lo menos no se puede practicar qué pasa cuando 66 años de lo que tú nos explicabas recién todavía tenemos la demolición de hogares el desplazamiento de aldeas o sea con todo lo que se ha demolido con lo que se ha arrasado y lo que se ha desplazado en estos 66 años a claras luces de que estamos hablando de algo que no corresponde que es un crimen flagrante de lesa humanidad y qué pasó que todo continuó y a ver para mí es muy claro una de las razones de la creación de la organización para la liberación de palestina es palestinizar la causa palestina porque mientras estábamos confiando en los gobiernos árabes tuvimos solamente derrotas y tuvimos el Nakba o la catástrofe del año 1948 cuando los palestinos deciden tomar en sus propias manos la causa palestina palestinizar la causa palestina el mundo nos empieza a reconocer en nuestros perdón en nuestros diferentes formas de pensar porque el mundo cree que la organización de liberación de palestina es una organización cerrada no la organización de liberación de palestina tiene una estructura con varios partidos políticos en que está representada la mayor parte del pueblo palestino tanto gente de centro como gente de derecha como gente de izquierda y desde ahí surge el problema con quien nos hemos topado en primer lugar y debo decirlo bien claramente con la traición de muchos gobiernos árabes y con la complicidad internacional empezando por la propia naciones unidas quien sin derecho a disponer de un territorio dispone la partición de palestina en dos estados contraviniendo incluso el artículo 12 de la carta de naciones unidas en la que queda claramente establecido que naciones unidas no puede enajinar ni disponer ni ceder un territorio bajo mandato como lo era palestina o sea de ahí en adelante partió todo el resto de excepciones y de resoluciones incumplidas que israel que israel acomete en este momento o sea en la gestación del nacba ya teníamos el primer incumplimiento la primera violación a lo que es la esencia de las naciones unidas o sea por qué no permitir todo lo que vendría después yo no hablaría de israel porque israel no existió hasta el 15 de mayo o el 14 de mayo para ser exacto del año 48 podemos hablar que las bandas armadas sionistas y el gobierno británico con la intervención directa no la complicidad la intervención directa del gobierno británico más el de eeuu y de francia hicieron todo lo posible por crear un estado artificial como es el estado de israel y el las bandas armadas sionistas representados por la agenda judía por la agencia perdón judía no eran aún un estado y se le promete a una agencia a un organismo crear un estado el estado de israel por lo tanto esas bandas armadas ha sido la única resolución de naciones unidas que han aceptado en su vida al mes después de adoptar la resolución de naciones unidas simplemente se toma una resolución la 194 en la que se pide el retorno inmediato de los refugiados y ya al nacido estado de israel se opone a ella y de ahí en adelante se opusieron en ninguna en ninguna y para muestra un botón eeuu ha hecho del derecho a veto lo ha usado 73 veces 43 es para evitarle alguna sanción contra el estado de israel eso lo dice todo fuad hay muchísimos temas que quisiera preguntarte pero ya que partimos del programa hablando del nacba y ahora tenemos la fortuna de tenerte a ti con nosotros aquí en palestina por siempre que naciste en el año 48 que tuviste que salir de palestina qué pasa con los que tal como tú me imagino quieren volver a palestina qué pasa con el derecho a retorno dependemos de un ocupante que en forma arbitraria nos impide retornar a donde nosotros nacimos de un ocupante del último vestigio del colonialismo que hay en el mundo porque israel es el único caso el actual que practica el colonialismo en un territorio ajeno y dependemos de este tipo de gobierno racista y colonialista para que nosotros podamos entrar en nuestro territorio a ver derecho sagrado que le ha sido negado a 7 millones de palestinos de 12 millones de palestinos que existen en el mundo y han sido deportados varias personas deportados de su propia tierra y claro en que entran y arbitrariamente el estado de israel dice este señor o esta señora no entra y por qué no entra será que representan una amenaza un peligro mire todo lo que sea anti israel todo lo que sea anticolonialista mejor dicho todo quien se atreve a contradecir los intereses del estado de israel israel inmediatamente le aplica la ley de el antisemitismo y el racismo y simplemente simplemente dice que es una amenaza para la seguridad para la seguridad de israel o sea todo el mundo no puede tener seguridad en ningún aspecto pero la seguridad del estado de israel está incluso por sobre del derecho internacional y el derecho internacional humanitario israel es un estado privilegiado apoyado por potencias occidentales y para nosotros la historia de occidente ha sido fatal para nuestras aspiraciones comandados por los estados unidos de norteamérica por supuesto confiamos en que en algún momento vamos a poder retornar todos a palestina el que quiera ir que vaya el que se quiera quedarse que es un derecho es un derecho ineludible es un derecho que no puede permanecer por largo tiempo los romanos nos han ocupado años los persas nos ocuparon los turcos nos ocuparon 400 años y siempre siempre el ocupante ha terminado en el basurero de la historia y nosotros hemos triunfado nada más que decir clarísimas las palabras de Fuad hacia allá vamos a triunfar con un estado palestino soberano independiente y por supuesto con autodeterminación vamos ahora a a interrumpir nuestro programa con un poco de música vamos entonces con un castante palestino emergente ahí a través del twitter nos pueden contar si les gustó y si quieren saber más respecto a Juan Dahuabe y conocer un poco más respecto a la entrevista el día de hoy 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 oh 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 ¡Ah! ¡Afضل a cazar! ¡Ruuch bícima! ¡Yum, cuéntahá! ¡Ah! ¡Afضel a cazar! ¡Fíl, garrá, le! ¡Vá, bá, táfá, ká, fíl, garrá, le! ¡Vá, bá, táfá, ká, fíl, garrá, le! ¡Vá, bá, táfá, ká, fíl, garrá, le! ¡Vá, bá, táfá, 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 táfá, bá, táfá, bá, táfá, bá, táfá, bá, táfá, bá, táfá, bá, táf Gracias por ver el video 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 Se trata de Claudia Altid y sus alumnos Ali y Sally Ali es hijo de refugiados del año 1948 Y junto a su hermana Fardos Nació en un campo de refugiados en Irak Ahora ambos viven en Chile Ali está casado con Sally Y van juntos a las clases de Claudia Gracias por ver el video 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 Si quieres volver a escuchar este programa Recuerda que estamos en el www.federacionpalestina.cl Oye, en nombre de todo este equipo Yami, Lastefi, bueno Toda la Federación Palestina de Chile Nuestros colaboradores Solamente agradecerle Y hay que crear conciencia Respecto a lo que significa la causa palestina La causa palestina es Palestina quiere vivir en libertad Palestina no quiere más Una potencia ocupante ilegal en su territorio Y que no se les olvide Que podemos estar lejos A lo mejor muchos de ustedes Ni siquiera han tenido el privilegio De estar en Palestina Pero que no se les olvide Palestina somos todos Exactamente Que les vaya muy bien Chau, chau No se les olvide ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!